Muy buenas tardes amigas y amigos televidentes de la República Dominicana de Puerto Rico y del Mundo. Hoy me inclino reverente porque voy a hablar de Rafael Neftalí, fuerte, el fuerte. Que es lo mismo que hablar del más sólido liderazgo dominicano político en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos. Con el permiso de Cruz Trifolio, con el permiso de Gregory, que yo sé que también tienen en el fuerte una de las referencias más sólidas en los Estados Unidos. ¿Y por qué voy a hablar del fuerte? Lo voy a hacer porque hay que dar honor a quien honor merece. Si se le hubiese preguntado a él, me hubiese seguro respondido, no, no, Tomás, deja eso tranquilo. No hables de mí. Así es él, humilde. Aunque le dicen el fuerte. Y le dicen el fuerte, entre otras cosas, porque su apellido es fuerte. Pero también porque tiene un carácter fuerte cuando tiene que ser fuerte. Es un emprendedor. Es un hombre que llega a los Estados Unidos por la vía legal de la visa. Pero es un ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un triunfador en términos profesionales. Tiene, quizás o sin quizás, el taller de más prestigio que dominicano alguno pueda tener en los Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de un ícono, de un hombre que realmente engalana la organización a la que pertenece el Partido Revolucionario Moderno. Claro, venido de las filas del Partido Revolucionario Dominicano. Y es que el Partido Revolucionario Dominicano, y de eso vamos a hablar en otra ocasión, ha parido en los Estados Unidos los liderazgos más sólidos que se conocen en toda la trayectoria política. Búsquelo y usted verá que su origen estuvo en el Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, él es el líder sin discusión de las tropas que resultaron triunfadoras en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Él es, cual si fuera, guardando la distancia, el Luis Abinader en los Estados Unidos. Es decir, él representa, él es la expresión física de lo que significa el triunfo. Y qué generoso es el fuerte. Reconoce que una buena parte del liderazgo del PRD le ayudó. Ojalá que otros pudieran imitar también esa actitud. En el plano familiar es un ejemplo. Enviudó, guardó el tiempo necesario y está a punto de casarse de nuevo. Ese es el fuerte a quien querremos honrar en el día de hoy. Y lo hacemos con mucho orgullo porque es parte de nuestra relación más cercana en los Estados Unidos, pero sobre todo porque tiene mérito más que sobrado para que entendamos que en esta ocasión el gobierno tiene en los Estados Unidos una representación que no necesita en absoluto ningún tipo de cotejo adicional. Buenas tardes y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!